¡A ver! Si no pues no volverás Encontrarse con los demás La brisa subna para las partidas Si no es tu cuenta en la oscuraidad Tus sentimientos se rompieron a ti Buscando cuadros más o más Asomó la infelicidad Y los amigos no volverán Cuando ya no sé por las demás Nunca me vas, nunca me vas, nunca me irás Nunca más Así que tú no vas, nunca me vas, nunca me vas Así que tú no vas, nunca me vas, nunca me vas, nunca me vas A ver, no vas, no te mientas No te mientas, no me recordarás Lo que quisiste hacer, me cuantas Lo que vientos no recoparás Con tormentos no recoparás Con tormentos no recoparás ¡Salud!